Ok, ya eres DJ y productor, por fin lograste ese sueño que tanto trabajaste por él, pero ahora estás estancado en un punto que no sabes por qué no tienes presentaciones o tus tracks no los están firmando. Hoy te traigo 15 tips para ser mejor DJ y productor. ¡Electrolovers! Bienvenidos como cada semana a este espacio de pura música electrónica. Yo soy Majo Montemayor y me da muchísimo gusto, como siempre, que estén nuevamente por acá. Como ya les dije, en este video te voy a dar algunos consejos o tips para que seas un mejor artista dentro de la industria de la música electrónica, porque seamos honestos, a veces llega un momento en donde entramos en un bache y por más que hacemos y deshacemos, las cosas no resultan como quisiéramos. Sí, yo sé que ahorita estamos en medio de una pandemia y que las cosas se vuelven mucho más complejas porque no hay espacios donde tocar o presentarnos, pero no se me apachurren por eso. Todo va a pasar y vamos a tener nuevamente esos espacios y momentos para bailar. Es por todo eso que estoy aquí en el bedroom para decirles la importancia de prepararse en un lugar especializado donde en verdad se preocupan por ti como persona y como artista, donde te enseñan ya sea en presencia o a distancia por los famosos semáforos, y bueno, es un lugar donde te puedes sentir en familia junto con más personas que comparten ese amor y pasión por la música electrónica. ¿Y qué más les puedo decir del bedroom? La neta es que siempre me sorprenden porque no dejan de trabajar para y por ustedes, así que escríbeles por WhatsApp o a través de sus redes sociales para que conozcas todo lo que te pueden ofrecer, porque créanme, después de que termine el encierro y las cosas retomen poco a poco su ritmo, tú estarás súper bien preparado y listo para el éxito. Acá abajo, en la descripción del video, te vas a encontrar los links y pues demás redes sociales y todas esas cosas para que te pongas en contacto con el bedroom y comience tu experiencia de cumplir tus sueños y tus metas. Comencemos con los consejos y el primer y más importante en lo personal es ser perseverante y con ilusiones. Esto podría sonar muy fácil de decir, pero entiendo perfecto que muchas veces quieras tirar la toalla y mejor dedicarte a otra cosa, pero no lo hagas. De verdad, créeme que la gran mayoría de grandes artistas han trabajado durísimo, han fallado infinidad de veces, se han caído y levantado y por eso llegan a la cima. Tu carrera va a ser tan exitosa como tú quieras. Tú eres la única persona que podrá determinar cuál será la cima, así que con eso tus ilusiones y sueños deben de estar muy altos para que cada día luches por lograrlos y poco a poco, con esfuerzo, amor, pasión, te vayas acercando a ellos. El segundo tip que te doy es que aprendas a crecer desde abajo. Esto va relacionado con el consejo anterior, ya que como te digo, las cosas no suceden de la noche a la mañana y aunque así parezcan, la realidad es que llega a haber muchísimo trabajo detrás. Ya lo he dicho en mis videos, por ejemplo, Armin Van Buren tenía que limpiar los baños después de sus presentaciones en el primer club que trabajó. ¿Quieres saber cómo ir subiendo? Bueno, pues puedes comenzar en fiestas privadas, bueno, cuando podamos hacer fiestas después de este encierro, ¿verdad? Puedes también organizar pequeñas reuniones con tus amigos o tu familia y así poder ir mejorando tu performance. También en medida de lo posible puedes acercarte a pequeños restaurantes o lugares y ofrecerte como DJ e ir aprendiendo a leer a la gente y demás. Quizá no ganes mucho dinero ahí, pero créeme que la experiencia que te deje pues va a ser mucho más que lo que puedas cobrar. En toda profesión lo más importante es practicar, practicar, practicar y seguir practicando. En el mundo de la música electrónica es lo mismo. Si quieres ser el mejor DJ o productor, debes de practicar todos los días ya que de esa forma cuando llegue ese momento especial donde estés al frente de miles de personas, te vas a sentir súper cómodo y súper confiado, que sabes perfectamente lo que haces, que dominas el equipo y que no hay espacio para errores. Un consejo aquí es que cuando puedas, grabes tus mixes, aunque sean de ensayo, y después los escuches con calma y analices tus errores para que no los vuelvas a cometer y así pues puedas ser mejor día con día. Como DJ y productor, lo más importante será siempre el público y por ende debes aprender a leerlos. Sí, aquí vas a tener que ser un tanto psicólogo para que sepas qué funciona y qué no. Por ejemplo, supongamos que estés en un club, comienzas tu set y ves que la gente no más no se prende. Entonces ahí deberías de ser inteligente y poner alguna canción que sepas que los va a volver locos. Generalmente son las canciones de moda o los himnos que siempre funcionan. De esa forma podrás ir llevando la noche como tú quieras, pero siempre sabiendo que la audiencia está reaccionando de manera favorable, ya que de lo contrario quizá estarás tocando música increíble que a ti te fascina, pero la pista de baile esté vacía. Así que ojo aquí, el público siempre será tu termómetro de qué tan bien o mal lo estás haciendo y si no más no funciona, no te agüites, ya vendrá otra oportunidad para mejorar y aprender de esa mala noche. Todos tenemos una mala noche. El quinto consejo que te doy es acerca de las redes sociales, ya que sin ellas hoy en día no podrás lograr mucho. Y bueno, justo aquí en el bedroom tengo un curso de la profesionalización de las redes sociales y viene incluida cuando te inscribes a los demás cursos. Y bueno, aquí les hablo de la importancia de ser profesionales en sus redes, ya que si quieres estar compitiendo con grandes, debes hacerlo como ellos, ¿no? Y hay cosas muy básicas, como tener el mismo nombre en todas tus plataformas, no subir tus fotos con tu familia, con el perro. Sí, ya sé que los grandes artistas lo hacen, pero ellos ya están hasta arriba. Tú apenas vas, pues estás formando parte de eso, ¿no? Para allá vas. Por eso hay muchísimo que aprender de redes sociales, así que aunque te dé flojera, tienes que hacerlo y mejorarlo. Recuerda que hoy en día las redes sociales son tu carta de presentación ante el mundo entero. Mucha gente tiene la mala idea de que el equipo lo es todo. Es decir, que si tienes el último player de Pioneer, serás mejor o quizá necesites una Mac Pro para que tus producciones sean mejores. ¡Falso, señores! El equipo no hace al artista, aunque sí muchas veces podría ayudar. La realidad es que si no sabes utilizarlo, de nada te va a servir. Piénsalo así. Supongamos que tú practicas con un equipo muy básico, pero lo llegas a dominar. Entonces ahí podrás ir saltando poco a poco hasta tenerlo más pro. Y de esa forma, en caso de que llegues a una presentación donde no tengan el equipo de última generación, tú podrás sentirte cómodo con lo que tengan y estar seguro que vas a hacer una muy buena presentación. Recuerda que esto es poco a poco. Empiezas con un controlador barato y vas a terminar con el equipo Nexus de Pioneer Super Pro. Este punto creo que también es muy importante y va tanto para DJs como productores. Utilicen música o plugins de calidad. Si eres DJ, trata de comprar la mayor cantidad de música posible y que esté mínimo en 320 kbps, ya que si llegas a tocar algún lugar donde el equipo de audio sea de calidad, imagínate que llegas con tu rola toda mal codificada porque la bajaste de un convertidor de YouTube. Créeme, cuando la calidad es mala, se nota y queda súper mal. De igual forma, como productor trata de ir comprando tus plugins originales. Yo sé que comprar música y plugins es caro, pero tradúcelo a un doctor. Cuando te sientes mal, quieres llegar a un consultorio que se vea limpio y que los instrumentos que usa el doctor se vean bien, estén desinfectados. ¿Qué pensarías que llegaras a que el doctor te revise en un lugar lleno de basura, con moscas, que huela feo y que el equipo esté todo oxidado y todo mal? Es lo mismo contigo, porque qué pena te daría que llegues a producir con tu ídolo y llegues con tu silent craqueado, ¿no? Y justamente lo que ahora te voy a decir va de la mano con lo anterior. La imagen es importantísima y con imagen me refiero a la actitud que tengas, el cómo te presentes ante el mundo. Hoy en día es muy fácil que la gente se vuele y se sienta que ni el cielo los merece. No seas de esos tontos, por favor. Recuerda que la primera impresión es la que más cuenta y la que te va a abrir o cerrar puertas. Si tu actitud es prepotente o grosera, créeme que no querrán acercarse a ti ni contratarte. Aquí también va de la mano el tema del alcohol. Yo sé que estás en una fiesta y demás, pero tú estás trabajando, así que no te pases de copas, haz tu set lo mejor posible, rómpela y cuando termines ya te puedes emborrachar. Pero recuerda, si haces tonterías y te pones de mala copa, pues eso afecta mucho tu imagen. Te dedicas al arte. La música en particular va cambiando día con día. Y cuando menos te das cuenta, lo que está de moda es algo completamente distinto. Así que aquí el consejo que te doy es que siempre estés up to date. Es decir, que estés al día con lo que sucede en la industria, ya que al final del día vas a necesitar que la gente te voltee a ver y escuchar. Entonces, si produces o tocas cosas relativamente viejas para muchas personas, eso ya no les va a atraer. Así que siempre date un tiempo para conocer qué es lo que está sonando o qué está de moda. No creo que sea el caso, pero quizá tú solo seas DJ y no te interese la producción. Pienso que eso es casi inexistente hoy en día, pero si es el caso, no te quedes ahí. Aprende a producir porque la industria y el mercado se han encargado de que sea mucho más fácil sobresalir cuando tu propia música está fuera siendo tocada por otras personas. Ahora, si tú eres productor, te recomiendo que experimentes con tu música. Aviéntate a sacar todas esas ideas que tienes porque entre más música produzcas y firmes, más fácil será que te descubra la gente. Y como dicen, si tu música la empieza a tocar y descargar muchísima gente, más fácil va a ser que crezcas. Sé organizado. Este es otro consejo importante y esto te lo digo para tu propio beneficio, ya que entre más organizado seas, más fácil será para ti cuando llegues a presentarte y tengas tu música ordenada en carpetas o listas por género, tempo, clave musical y demás. Así vas a perder menos tiempo buscando qué poner y también al momento de producir esto te ahorrará dolores de cabeza porque vas a poder encontrar todo lo que necesitas rápido en vez de ir buscando carpeta por carpeta. Como DJ y productor, seguramente tu grupo de amistades esté relacionada a eso o por lo menos tienes algunas personas que lo hacen. Así que aprovecha eso y acércate a pedirles consejos y retroalimentación. Si grabaste un mix o terminaste un tag, mándaselos para que te puedan dar opiniones constructivas. Y recuerda, sé humilde y aprende a recibir críticas. A nadie le gusta que nos digan o señalen nuestros errores, pero en este caso piensa que es para mejorar. Y justamente ya que hablamos de la gente, aquí te voy a hablar del famoso networking, que es básicamente la gente de la industria con la que te rodeas. Este grupo de personas va a ser muy importante para tu desarrollo personal ya que ellos podrán irte contactando con sus demás grupos o personas para que puedas ir creciendo y mejorando tu carrera. Recuerda ser siempre respetuoso con estas personas ya que nunca sabes el lugar donde estarán cada uno en el futuro y quizá necesites de ellos. Con las redes sociales hoy es muy fácil incrementar tu network con gente que realmente vale la pena. Esto no se trata de tener contactos por tenerlos, se trata de que tus contactos realmente sean de calidad y te ayuden en tu carrera. Aprenda a ser multipacético, es decir, triste o afortunadamente el mundo nos ha llevado a aprender a hacer muchas cosas porque definitivamente no te puedes quedar siendo solo DJ y productor. También tienes que aprender diseño gráfico, marketing, legal, animación y un largo, etc. Esto es por dos razones. La primera es que estás empezando y todavía no tienes la capacidad económica para pagarle un equipo. Entonces, en lo que creces, puedes ahorrar dinero y aprender sobre todo esto lo que me lleva al segundo punto, que es que cuando ya tengas lo suficiente para tener un equipo de personas que trabaje contigo, no te vean la cara y sepas perfectamente de lo que te hablan. Ahora, como extra, te puedo decir que también tendrás otras opciones de ingresos y es que también haces lo demás, ¿no? Finalmente, este último consejo que te doy es el más sencillo porque tu amiga majo soy y es que analices a los demás DJs y productores. De esa forma podrás aprender cuáles son sus técnicas cuando tocan o producen, que sepas cuál es el orden de canciones que van presentando, que veas también cómo van analizando al público y demás. Esto, como te digo, te va a ayudar a que puedas aprender muchas técnicas y las mezcles para que te sirva a ti. Ser DJ y productor no es tarea fácil y mucho menos hoy con tanta competencia y facilidad para realizar las cosas. Es por eso que les repito que la perseverancia, la pasión, el esfuerzo, el amor por lo que hacen es lo que los hará llegar y conquistar ese sueño tan anhelado que muchos de ustedes tienen. Sobre todo ahora con este tema de la pandemia y demás, aprovechenlo para prepararse profesionalmente, para sacar mucha música, para crear vínculos importantes con la gente de la industria y sobre todo, créansela. Aquí en el Bedroom tienen un espacio donde pueden aprovechar todo lo que la escuela tiene para que sean mejores artistas, para que perfeccionen sus técnicas de DJing, para que se apoyen de maestros verdaderamente chingones que les van a ayudar a exprimir todo su talento al momento de producir. ¿Acaso dejarás pasar otro año con tus sueños arrumbados? Corran ahora mismo a contactar el equipo del Bedroom para que les den toda la información que necesitan. Y bueno, aprovechen también que la escuela está trabajando de manera online para que no pierdan ni un solo minuto. Yo soy Májo Montemayor y apruebo este mensaje. Electrologgers, no me queda más que agradecerles a todos los que están aquí presentes y viendo el video. Y si todavía no eres parte de esa familia, pues dale click ahora mismo al botón de suscribirse, además de darle like, prender las notificaciones y muy importante, compártanlo con todo mundo para que cada vez seamos más y más Electrolovers. También pueden ir a mis otras redes sociales donde hay muchísimo contenido que les interesa, memes, fotitos, noticias y mucho más. Los espero cada sábado en mi columna de Neraldo de México y también todos los sábados en punto de las 10 de la noche, hora del Centro de México, sintonicen Neraldo Radio con mi programa Top EDM. Yo les mando muchos besitos electrónicos a todos. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el Bedroom en algún momento cuando abra.